Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, en este caso para hablar de algunos rumores del mundo del NBA que se han dado en las últimas horas, obviamente a medida que pasan las semanas y estemos mucho más próximos a arrancar la temporada regular, el tema de los rumores se empieza a acrecentar y bueno, hemos hablado de algunas cosas últimamente, pero cada vez va a haber más y más, vamos a hablar de varios equipos, la verdad, arrancamos en este caso hablando de Miami, vamos a hablar de Sacramento, vamos a hablar de The Rosan y algunas posibles situaciones ahí que casi se dan, vamos a hablar un poquito de Phoenix Suns, y que ven durante y vamos a hablar también de Los Ángeles, Lakers y un posible pivot que pueda llegar al equipo, así que bueno, comencemos con este video, no sin antes como siempre saben, like, suscripción, campanita, ayuda, un montonazo, pero arrancamos con Miami justamente, porque parece que Butler y Pat Riley todavía no han tenido mucha conversación sobre un nuevo contrato, ustedes saben que a Jimmy Butler le queda este año de contrato, el próximo es opción de jugador, es decir, él puede aceptar esa opción, que es como de 50 millones, es una opción importante igualmente, y yo creo que va a haber un momento en el que vamos a tener que empezar a plantear a ver si esa opción no será ideal para Butler o qué hace, porque no sé yo quién le va a ofrecer tanto dinero a Jimmy Butler, dependerá mucho de lo que haga esta próxima temporada, pero Butler, si la próxima agencia libre quiere ser, valga la redundancia, agente libre, lo puede ser, porque tiene opción de jugador, puede rechazar el año siguiente que le queda y ser agente 100% libre. Pat Riley y Butler, dicho esto, no han tenido mucha conversación sobre el futuro de Butler con el Miami Heat según palabras del presidente del equipo. He hablado con su agente en varias ocasiones, dijo Riley según Anthony Chang de Miami Herald, yo no tengo que sentarme y tener estas reuniones con Butler, es un hombre muy inteligente, Butler puede convertirse en agente libre el próximo verano si rechaza la opción de jugador de 52 con 4 millones de dólares. Jam Charaña informó a The Athletic en junio que el 6 veces solta no tenía planes de firmar la extensión con Miami u otro equipo antes de que se venciera su ventana de rescisión. Durante la charla del jueves con los medios reunidos, Riley dijo que no querría cuando se le preguntó sobre la posibilidad de que Butler se fuera como agente libre, no es lo ideal, más allá de que el futuro de Butler no sé cuál será en Miami o cuánto futuro entrará por delante, que un jugador estrella como es Butler en este caso se te vaya como agente libre nunca es lo ideal, porque vos podés capaz recuperar algo, podés capaz que eventualmente buscar un sign and trade y alguna cosita sacás, pero no vas a sacar mucho igual, nunca es lo ideal que se te vaya una estrella así. El legendario ejecutivo y ex entrenador principal también habló sobre cómo Miami está entrenando en su sexta temporada con Butler, jugando junto a Ama de Valle y Teller Hero. Dijo que este es un año revelador para el equipo, pero no prometió una reestructuración importante si no se cumple igualmente con las expectativas, esto es muy interesante. Dice, creo que todo cambia para mejor con la continuidad y el hecho de que creemos en esta plantilla, dijo Riley. ¿Significa que si no ganamos este año o no llegamos lejos, habrá cambios enormes? No, no significa eso, pero deberían saber que este año debería ser crucial para ellos. Quieren ganar, han estado en las finales dos veces, pero quieren ganar. Así que habrá que ver qué pasa con Miami, el drama siempre rodea a un jugador estrella con un contrato que está a punto de expirar, y se magnifica con Butler por varias razones. Si la situación fuera tan sencilla como habla el jugador de 35 años, el máximo dinero y años, entonces probablemente ya tendría un nuevo contrato en mano. Con el acuerdo de negociación y colectiva más restrictivo en vigor, el hit tiene razón en cuestionar cuánto pueden pagar razonablemente un jugador envejecido que no ha registrado más de 70 apariciones desde 2017 y cuyo juego retrocedió la temporada pasada. Al mismo tiempo, Riley y el resto de la agencia, Miami saben que de una disputa contra el actual con Butler, puede volverse mala muy rápidamente. En 2018, Butler arrasó con Minnesota para forzar su salida. Por ahora, Butler está incentivado a aprovechar al máximo la temporada para estar en la mejor posición posible en la agencia libre. Si Miami tiene un comienzo decepcionante, podría poner a prueba el compromiso con la organización hasta qué punto quiere el hit retenerlo. Es interesante lo que se plantea. Por ahora parece que no hay tracción en una eventual renovación, y tiene pinta de que no la va a ver, básicamente. Tiene pinta de que no va a haber renovación para Jim Butler esta temporada, y que va a poder ser agente libre la próxima temporada baja, justamente. Acá la cuestión es la siguiente, ¿no? Hay que ver qué equipo va y le ofrece muchísimo a Jimmy Butler. Porque Butler, como decía por allí, va a tener una opción de jugador de 52,4 millones, 53 millones, pongamos por caso casi, 52, 53. ¿Algún equipo le va a ofrecer eso? ¿Cuánto tendría que ofrecerle a algún otro equipo para que Miami finalmente termine quedándose sin Butler? ¿Viene algún otro equipo y cuánto le tendría que dar a Butler para que Butler rechace esa opción? Tendría que darle como un ciento y pico por tres, por ejemplo, ¿no? Porque Miami podría estar dispuesto más o menos a estirar su... Yo creo que ese contrato Miami quizás se lo dé. Miami quizás se lo dé. Entonces, ¿algún equipo va a darle un contrato máximo a Butler? Desde ya les digo que no. No por lo menos por cuatro años, como quiere Butler. ¿Algún equipo va a darle un contrato a Butler de cuatro años? Quizás sí, pero capaz que en el entorno, como les digo, de los 100 por tres o algo así, una cosa por el estilo. Y claro, ese año solamente en Miami de 52,4 es tentador igualmente para Butler. Capaz que Butler dice, bueno, juego este año, 52,4 millones que son míos. Encima en Miami, que en Miami no se paga mucho impuesto y es mucho dinero, la verdad, el que le queda en el bolsillo. Entonces, a partir de eso, tendrá que pensárselo a Butler a ver qué pasa. Creo que Miami también juega un poquito con eso, aunque obviamente tendrán que ver qué pasa a la última temporada. Será interesante, va a ser una temporada muy bisagra para Miami, ¿no? Va a ser una temporada muy bisagra porque el tiempo corre en contra en el caso de Jimmy Butter, porque la edad es un tema muy crucial. Entonces, bueno, hay que ver, hay que ver qué pasa. La temporada de Miami, para mí, va a ser una temporada muy de decisiones que tomar. Claramente va a ser una temporada de ver qué sí, qué no, quién sigue, quién no, quién queda, quién no. No iban a ser, como decía Pat Riley por allí, no van a hacer cambios, no van a dinamitar todo. Obviamente, a Debajo va a ser en el equipo. Obviamente, los jóvenes como Jovit, como Hacke, como Khalil Wer, esos van a seguir estando. Seguramente que Hero probablemente también. Seguramente que Rociard también. Pero después sí algunas otras cosas. En el caso de Butler especialmente, Duncan Robinson puede llegar a salir también. Alguno más. Que vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Porque el anillo se le ha hecho esquivo a Miami en estos últimos años. Y bueno, no sé yo si la ventana esa del anillo no pasó ya para Miami y se le puede llegar a complicar un poquito a futuro y tendrán que reestructurar unas cuantas cosas. Por otra parte, hablando de renovaciones, con Fox pasa un poco lo mismo, jugador de Sacramento King. Dearon Fox no tiene prisa por firmar contrato y le encantaría estar con los Kings en medio de rumores. A ver, ¿cuál es la cuestión? Sacramento le puedo ofrecer a día de hoy, a Dearon Fox, un nuevo contrato. Una extensión de contrato un par de años más, tres años más sería este caso. ¿Por qué Dearon Fox no firma eso? Porque quiere un contrato más alto. porque tiene la intención o la fe, podríamos ya decir, de que va a llegar a ser parte del equipo del NBA y esta próxima temporada. Y eso le da un escaloncito más arriba en el contrato. Le da un poquito más de millones para firmar contrato. Por ejemplo, recordarán ustedes, los rookies que firmaron contrato esta temporada baja, por ejemplo, Kate Cunningham, por ejemplo, Scott Iván, por ejemplo, Franz Wagner, por ejemplo, Evan Mobley, van a ganar 224 millones, creo que son, durante los próximos cinco años, los siguientes cinco años. Ahora, si llega a ser alguno de ellos, o la NBA, de esos 224 millones, pasa a 270 millones. Con Fox pasa un poco lo mismo, con Fox pasa un poco lo mismo. Fox tendría un contrato para firmar ahora mismo, pero si llega a ser o la NBA, el contrato sube un montón, sube como un 10% más, que es un montón de dinero, que es un montón de dinero. Pasa creo que de ser del, no sé qué, depende de los años que tiene Fox en la NBA, pero pasa como de ser de 25 o 30% del top de salario, a ser de un 35. Entonces, es una situación muy a seguir de cerca esta. El escolta de los Kings de Aaron Fox explicó el viernes por qué se está tomando con calma a la hora de firmar la extensión del contrato. Según Samomik y Anthony Slater de Athletic, Fox sugirió que quiere asegurarse que los Kings estén preparados para ganar en el futuro antes de asumir un compromiso también. Eso fue lo que dijo, pero la razón es la que yo les di. En primer lugar, dice no tengo prisa. En segundo lugar, solo quiero asegurarme de dónde estamos, porque la gente ha visto la liga, como que la rotación de un equipo puede ocurrir en cuestión de uno o dos meses, seis meses, quiero decir, si estuviéramos compitiendo por un campeonato, podría ser diferente, como obviamente, no sé, Tatum, que acaba en un campeonato, o Ama de Bayo de los Miami Heat, que ha estado en finales dos veces. Solo estoy usando a personas que están en mi clase, que ya han pasado mucho por eso, lo han hecho, así que sí, tienen esa seguridad de haberlo hecho. Para mí, obviamente, seguimos construyendo. Es decir, en primer lugar, ¿qué tiene sentido también lo que dice Fox? En primer lugar, Fox quiere ver que el equipo esté compitiendo, ¿no? Fox lo que quiere ver es que el equipo sea suficientemente bueno como para él renovar con ese equipo, justamente. La cuestión acá es que, bueno, lo que dice Fox es que ves jugadores como Tatum, o como Adebayo, incluso jugadores de ese draft. Pasa que, claro, yo no sé si Fox es Tatum, la verdad, con todo el cariño. Fox es un muy buen jugador. En el ranking de ESPN, ayer lo ponían en lugar 26, creo, y está bien, la verdad, está bien, pero claro, Tatum es otra cosa, solamente Adebayo es también bastante, bastante más completo, en este caso está un poquito más arriba. Pero bueno, la verdad que Fox es un muy buen jugador, igualmente. Fox continúa explicando que, si permanecer con los que durante toda su carrera y ser contendiente perenne es su escenario ideal, no quiere actuar demasiado apresuradamente. Me encantaría estar aquí toda mi carrera, dice Fox, estar en un equipo, en una ciudad, toda mi carrera. No es algo naudito, pero no sucede muy a menudo, es cierto. Así que estar en esa categoría definitivamente sería genial. Es algo increíble, obviamente puede construir tu vida, tu familia, toda tu carrera en un solo lugar. Es el sueño de todos, nadie quiere simplemente estar reboteando de equipo en otro. Pero quiero asegurarme que estemos en esa posición para competir y competir a un alto nivel durante mucho tiempo, no solo pelear por un lugar en playoff. Obviamente, por el rumbo que está tomando el oeste, tenemos que seguir mejorando como jugadores y como equipo, como organización. Y quiero decir, no estoy diciendo que no me quede o que me quede, pero ya me encantaría estar aquí y quiero asegurarme de que estemos compitiendo a un alto nivel. Fox es elegible, actualmente, por una extensión máxima de 3 años por 165 millones. Pero su agente Rich Paul busca conseguirlo en un contrato aún más grande durante la temporada baja de 2025, dice Jam Charaña. Acá está la cuestión. El ex All-Star puede convertirse en agente libre en 2026 y según a Mickey Slater, prueba a la agencia libre está en juego para Fox, especialmente si no obtiene una selección All-NBA. Lo que sería necesario para conseguir ese contrato Supermax de 5 años y 345 millones. Es un contrato que nadie rechazó nunca jamás a la historia del NBA. Si Fox llega a ser All-NBA, es elegible para firmar este contrato. Ahora, es lo peor que le podría pasar al Sacramento de Fox y a All-NBA porque darle este contrato a Fox es una locura. Reitero, es un buen jugador Fox, pero este contrato a Tatum se lo das, a Tatum se lo das. A Debayo ahí, ahí, la verdad también, con a Debayo, yo soy súper fanático de Debayo, pero incluso con a Debayo tengo mis dudas de si se merece ese contrato Fox ni de casualidad se lo merece con todo el cariño y me gusta mucho de tirar a Fox como jugador, pero 5 años, 345 millones es un disparate, estamos hablando de 70 millones al año, es una barbaridad total. Seleccionado quinto en el general del draft 2017, pero senté que Toke Fox está listo para comenzar tu otra vez tengo que probar la NBA, todas las colegas han pasado en Sacramento, obviamente bla bla bla, después habla un poquito de Debayo Fox por allí, esa es la cuestión básicamente, este es el tema. Fox lo que dice, bueno, muy lindo lo que dice Fox y puede ser que haya un poco de eso, yo no digo que no haya un cierto porcentaje de que bueno, no tiene prisa y quiere ver para dónde va el equipo, eso puede ser, es viable digamos, puede haber un porcentaje de eso, 25, 30% puede ir por ese lado la decisión de Fox de esperar un poco, puede ser, puede ser, pero claramente la decisión de Fox va acá, esta es la cuestión, entre si firmar ahora 3 años más, 165 millones, que no está mal tampoco la verdad, no está mal, o esperar un poco, a ver si con suerte puede ser o le envía y en este caso llevarse un contrato de 5 años y 345 millones, que eso sería lo que Fox quiere en este caso, así que habrá que ver, habrá que seguir acerca de esta situación, pero bueno, esta es la situación de Fox que tampoco va a renovar contrato próximamente, por lo menos no en los próximos meses, capaz que en junio año que viene ya, sí, yo creo que sí, yo creo que se va a quedar en Sacramento, pero habrá que ver qué pasa, por otra parte, The Rosean, interesante esto también que se plantea, The Rosean parece, salen informaciones ahora, de que estuvo cerca de llegar a Warriors, a Sixers, a Miami y a San Antonio antes de fichar por el equipo de Sacramento Kings, había varios equipos que lo querían, pero bueno, finalmente Sacramento fue el que hizo la mejor oferta y el que lo convenció de ir a ese equipo finalmente, The Rosean buscará elevar a los Kings a otro nivel durante la próxima temporada después de que lo adquirieran los Chicago Bulls a través de intercambio de firma en canja en temporada baja, pero según se informa también, pero varias otras opciones, Saman Micky Anthony Slater de Athletic informó en el viernes que The Rosean consideró la posibilidad de unirse a los gols de State Warriors, Philadelphia, Miami y San Antonio mientras buscaba un acuerdo de valor de mercado en la temporada baja, sin embargo, con el tiempo se fue encariñando cada vez más con la idea de Sacramento, su agente de toda la vida, Aaron Woodwin, voló con él de la ciudad natal, Los Ángeles, hasta Sacramento, es bien cerquita la verdad, y luego lo llevó en coche por la ciudad y los suburbios para que hiciera una idea de lo que la zona tenía para ofrecer. The Rosean firmó un contrato al fin y al cabo de tres años, 73,9 millones con el acuerdo de firma de intercambio y será considerado como un líder veterano para un equipo de los Kings que busca hacer ruido en la conferencia oeste. Creo que eso es lo que necesitábamos, dijo Sabonis, sobre The Rosean, necesitamos buenos veteranos, más veteranos, somos un equipo joven, tenemos jugadores muy buenos, pero al mismo tiempo nunca está de máster, un miembro de la fama en el equipo, siempre he querido tener uno de estos grandes jugadores de la NBA en el equipo para que nos dé confianza como suplentes para todo, a Mickey Slater notaron que Sabonis y The Rosean trabajaron juntos en temporada baja y se lo dice de una manera y piensas, vaya, ha elegido el cerebro, el cerebro de Kobe, el cerebro de todos hijos Sabonis, que bueno, tiene muy buena opinión en este caso de Mar The Rosean, pero es interesante realmente que The Rosean se haya finalmente decidido por ir a Sacramento, porque había otros equipos que lo querían, es interesante, Warriors parece que lo quería, Firafia lo quería, Miami lo quería, San Antonio lo quería, cualquiera de estos equipos tenía como para hacer algo, cualquiera de estos equipos podía haber ido por The Rosean seguramente, porque a ver, Warriors podría haber dado tranquilamente a Wiggins y una ronda, por ejemplo, Filadelfia, bueno, tenía espacio salarial también y tenía alguna que otra cosita para dar, podría haber hecho un sign-an-trick con algunos jugadores que tenía por ahí y tenía chance también de ir a por The Rosean, Miami obviamente, Duncan Robinson, alguna cosita más, iba por The Rosean, San Antonio tenía mucho espacio salarial, pegué por The Rosean y pudo haber ido por él, pero finalmente The Rosean se termina encantando por Sacramento, cosa interesantísima y cosa que a los fanáticos de Sacramento deben llenar de orgullo y de alegría, porque la verdad, que un jugador tenga a mano ir a otros equipos como Warriors, como Filadelfia, como Miami, como San Antonio también, que San Antonio igualmente, bueno, está en momentos más complejos si se quiere, más en reconstrucción todavía, pero que Warriors, Filadelfia, Miami, que son equipos que uno pretende ver como interesantes esta próxima temporada y que próximamente ellos se ven como equipos contendientes más o menos, la verdad que eligió a Sacramento y es algo lindo para los fanáticos de Sacramento, la verdad, está bien, la verdad, vamos a ver cómo le va, vamos a ver cómo le va por allí, en pretemporada fue más o menos la cuestión, pero bueno, vamos a ver de quién más qué es lo que puede llegar a ser de Marda Roussaint. Por otra parte, volvemos un poquito a temas de contrato, rumores de la NBA Kevin Durant probablemente espere hasta 2025 para firmar un contrato de 124 millones de dólares con los Phoenix Suns. Interesante también todo esto. Kevin Durant no tiene prisa por firmar la extensión con Phoenix Suns, dijo Bobby Marks de ESPN. Marks informó que se espera que Durant espere la próxima temporada baja para firmar un nuevo contrato, ya que podría recibir hasta 123,8 millones en dos años. Por ahora, o sea, si firmara ahora Durant, solo puede firmar un contrato de un año por valor de 59,5 millones de dólares. La forma en la que se desarrolló su etapa en Brooklyn también podría estar influyendo en el proceso de pensamiento del 14 veces Suns. Y sí, la verdad que sí, tiene mucho sentido, porque la verdad que bueno, en su momento Durant firmó un contrato de cuatro años en Brooklyn y después medio que se quiso matar, porque recuerdan ustedes que pidió traspaso y claro, es más complicado pedir traspaso cuando a vos te quedan como cuatro años de contrato, porque el equipo ahí hace lo que quiere, o sea, si te quieren traspasar te traspasan, pero cuando te quedan cuatro años de contrato no tenés vos la sartén por el mango, la tiene el equipo un poquito más, o está más parejo, digamos. Ahora, cuando te queda un año de contrato, un año y medio, ahí sí, ahí sí vos puedes apretar un poquito y el equipo te traspasa, pero cuando te queda tanto no. Entonces bueno, Durant también guardándose esa carta bajo la manga, que sabemos que a Durant es muy de pedir traspaso, le gusta mucho, es algo que le gusta bastante. Durant firmó estación de contrato por cuatro años con los Nets en agosto de 2021, Irving también, se complicó todo, se complicó todo. Meses después, Durant buscó su propia salida, pero se quedó estancado en Brooklyn hasta el inicio de la temporada 22-23. Los Brooklyn finalmente lo enviaron a Phoenix en febrero de 2023 justamente, lo que se produjo después de que la franquicia también aceptara la solicitud intercange de Kyrie Irving. Ha faltado un nuevo acuerdo, el jugador de 36 años debería convertirse en agente libre en 2026 y es posible que prefiera mantener cierta flexibilidad y ver cómo se desempeña los Zans en la cancha antes de estar dispuesto a comprometer aún más su futuro con la organización. Nadie culpa a Durant por tener dudas sobre el futuro de Phoenix, la verdad que no. El equipo terminó sexto en conferencia de este y fue barrido en primera ronda, es cierto, debido al convenio colectivo más restrictivo los Zans tampoco pueden hacer muchas mejores significativas. Se han apoyado en Durant, Booker y Brad Deville y su única esperanza es que el trío funcione esta temporada. Así que firma la atención ahora o el próximo verano no impedirá que Durant pueda salir a una fecha posterior, sin embargo, como vimos, si firma ahora puede complicar un poquito un posible canje eventualmente, ¿no? Entonces al fin y al cabo por ambas razones, por ambos motivos, lo más lógico es que Durant por ahora no firme nada. Es lo lógico por una cuestión de, justamente como le decía, tener la sartén por el mango y también el mismo de dinero, ¿no? Porque la verdad que sí, o sea, si vos firmas ahora un contrato de un año más solamente, no vas a ser elegible para traspasos de temporada por más que lo solicite, no sos elegible y además al mismo tiempo evidentemente que es un año más, pero bueno, si podés estirar un poquito un año más todavía luego, un poquito mejor, la verdad, un poquito mejor, es un poquito más de dinero también, la verdad que dentro de todo ni tan mal, así que tiene toda la pinta de que bueno, Durant no va a ser en este caso renovado esta temporada y se esperará a la agencia libre del año que viene. Por otra parte, también importante, rumores de cáncer en los Lakers, los Lakers tienen la mira a Nick Richards de los Hornets en medio de la lesión de Wood y los rumores sobre los Knicks. Interesante esto también, Lakers se habla mucho de que estaba buscando pivot, la verdad. Es algo que se comenta una y mil veces que Lakers está buscando pivot, pivot, pivot. Se ha hablado mucho de Balancunas por ejemplo y ahora empezó a sonar con un poquito más de fuerza al nombre de Nick Richards. A ver lo que dice, mientras los Ángeles buscan profundidad en la zona delantera con Christian Good recuperándose todavía con la cirugía de rodillas fuera de temporada, el centro de los Hornets de Nick Richards ha surgido como un potencial objetivo de intercambio para el club. Según Joan Buja, el de Athletic en su programa de YouTube, los Lakers han tenido interés en Richards pero no hay indicio en este momento de que se llegue a un acuerdo. El mercado para Richards podría ser competitivo ya que James Edwards de Athletic informó el mes pasado que los Knicks también tenían interés en el pivot de los Hornets debido a la lesión de tobillo de Mitchell Robinson que requirió dos cirugías. Jam Charaña de ESPN apuntó a que Robinson regresaría a la acción en enero con suerte. Vale la pena señalar que el informe de Edwards se va a luce el 24 de septiembre, ocho días antes de que los Knicks también adquirieran a Carlton Taitos de Minnesota Timberwolves. New York aún podría decidir buscar otro jugador grande para cubrir la brecha hasta que Robinson regrese pero el entrenador principal Tom Thibode tiene a Towns y a Jericho Sim como sus mejores centros de cara a la próxima temporada. Brett Siegel de Clash Sport informó el lunes durante el verano pero los Hornets no están en el proceso de hacer intercambios para hacer intercambios y esto me parece lo más importante de todo. Acá está la cuestión. Yo entiendo que el Aiko lo puede querer a Nick Richards y que incluso a Nick también y que algunos otros Gbos quizás también. El tema es que por Nick Richards si vas realmente para que Hornets te atienda al teléfono digamos o se ponga a charlar contigo le vas a tener que ofrecer una primera ronda seguramente. Que alguno me dirá Nick Richards no vale una primera ronda y estamos de acuerdo no le avales seguramente que no vale Nick Richards una primera ronda. El tema es que Hornets no quiere vender a Nick Richards porque Nick Richards es su pivot suplente principal y ahora que Mark Williams está lesionado porque Mark Williams también es un jugador que se lesiona bastante y ahora está lesionado es el pivot titular entonces y el único casi que tienen el único bueno que tienen entonces no te van a dar los Hornets a Nick Richards a esta altura de temporada capaz que llegamos a febrero y a Hornets supongamos que el principio de temporada le fue muy mal y llegamos a febrero y Hornets ya no está peleando nada y está medio tanqueando y ahí capaz que sí ahí capaz que Hornets te atiende el teléfono y bueno capaz que con un pack de 3-4 segundas ronda capaz que Nick Richards es tuyo pero a día de hoy si no ofrece una primera ronda ni te van a atender por Nick Richards entonces está complicada la cosa esa es la cuestión el tema de claro para Lakers también está complicado porque Lakers necesita un pivot ese es el tema el 9 de septiembre por ejemplo Lakers anunció que Christian Gould sería sometido a una artroscopía en la rodilla izquierda y que volvería a ser revaluado en 8 semanas el calendario loco lo que en condiciones no volverá a jugar a principios de noviembre o sea faltan como 2-3 semanas todavía para que juegue 4 capaz si bien Anthony Davis es capaz de jugar como centro The Man 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 de ESPN informó que le dejó clavos a Lakers que prefería jugar junto a otro pivot con más frecuencia según la estructura actual de la bandilla de Lakers Jackson Heights es el único pivot con experiencia significativa en la NBA después tenés a Castleton y a Coloco que tiene contrato de doble vía y suman un total combinado de 74 apariciones en la NBA obviamente son poquitas Richardson sin duda llenaría el vacío si los Lakers pudieran encontrar una manera de llegar a un acuerdo con los Hornets el jugador de 26 años 51 el año pasado 9 puntos 8 rebotes y porcentaje del 70% de tiro de campo es un jugador que no tira mucho de muy lejos se maneja ahí cerquita de la no entonces bueno los porcentajes son bastante altos obviamente pero es un buen jugador la verdad es un pivot de rol que está bien es un pivot que si vos tenés a Anthony Davis de pivot y dar y Nick Ritchard tu pivot suplente estás bien la verdad y si querés jugar con ambos juntos un ratito 10, 15, 20 minutos está bien también vas a estar bien va a ser claro como les digo o sea justo justo ligan mal todos los que iban por Richard porque al Hornet tener lesionado a Mark Williams yo no lo veo muy posible esto ni para Laker ni para Nick ni para nadie si Laker tuviera perdón si Hornet tuviera a Mark Williams sano ahí cambia la cosa ¿no? y si Mark Williams está sano en temporada y todo bueno ahí capaz se pueden sentar a charlar pero ahora mismo la verdad que muy poco probable realmente Laker está buscando un pivot pero es que no hay mucha cosa en la vuelta la verdad realmente que no hay mucha cosa en la vuelta no sé que podría llegar a quedar por allí un capella o algo del estilo pero no sé la verdad que no sé Balanciona podría ser uno pero no es elegible para traspaso como hasta el 15 de diciembre creo así que a día de hoy tampoco está muy disponible entonces a partir de eso nos queda mucha alternativa veremos qué pasa con Lakers cómo arranca la temporada y realmente qué es lo que buscan qué es lo que encuentran y qué es lo que hay en el mercado porque eso también es importante eso también es muy importante y parece que ni Richard se ha ido en el mercado lo que existe en el mercado no está así que veremos qué sucede con él de aquí en más si les gustó el video como siempre saben like, suscripción, campanita ayuda de verdad un montonazo muchas gracias a todos por haber llegado hasta aquí y obviamente nos vemos la próxima chau